Hola muchachos y muchachas de todas las edades, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero de corazón que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy me encuentro una vez más en la heroica provincia de Chupaca. Específicamente el día de hoy visitaré el centro poblado de Tinyarichico, en donde se desarrollará un concurso de guaylas antiguo. Esto está situado en el distrito de San Juan de Iscos, más o menos a 10 minutos de la provincia misma. Espero el video sea de su agrado, ya que haré mi mayor esfuerzo para llevar imágenes de su agrada hasta su pantalla. Espero que se suscriban al canal para más contenido así, me regalen un pulgar arriba, y compartan este video con todos sus amigos y familiares. Antes de iniciar con el video, quisiera agradecer a la persona que me pasó el dato de este concurso. Es un suscriptor del canal y también un seguidor de Facebook. Saludos de Julio Macurí y gracias por el dato. Ahora sí, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué función usted está cumpliendo actualmente en el elenco? Muy buenas tardes, amigo. Sí, yo soy el director artístico del grupo, la institución folclórica Aqxuayay de Acopalca. Yo soy Roy Guaynalaya Montes, soy el fundador también del grupo y también llevo la dirección artística, delegado también del grupo en los concursos que hay acá en toda la región. Y amigo, ¿nos puede comentar desde qué año, cuántos años ya lleva el elenco participando en concursos ya de formado? Bueno, personalmente ya tenemos unos 16 años difundiendo el Guaylas Antiguo, pero acá el elenco recién tiene unos 3 años de fundación, que justamente ayer fue nuestro aniversario, el 3 de febrero. Bueno, son 3 años que ya, en estos pocos 3 años, gracias a Dios hemos tenido buenos logros, ¿no? Ganar, por ejemplo, en el distrito de Pasos, provincia de Tallacaja, en Huancabalica. Hemos quedado en el segundo puesto en el concurso Nación Huanca, que es el concurso oficial del Guaylas, ¿no? Y bueno, algunos otros títulos que hemos tenido por Zapayanga, hemos ido incluso a Lima, el concurso de Iframa, que hemos estado por ahí el año pasado. Y este año estamos con las ganas y las metas de salir mejor, ¿no? Que podamos campeonar muchos más concursos y claro, siempre difundiendo el Guaylas. Genial, me parece muy chévere la labor que están llevando a cabo. Me podría comentar, ¿qué requisitos tiene que tener un bailarín aspirante al Guaylas Antiguo o simplemente las gana? Mira, nosotros, a diferencia de otros conjuntos de Guaylas Antiguo, ¿no? Que netamente les piden tal vez una colaboración para que salgan sus pasajes, no sé. Acá nosotros nos autosustentamos, ¿no? No se les pide nada, se les da el vestuario. Y claro que sí, tienes que tener las ganas de bailar. Y bueno, que te guste el Guaylas, ¿no? Tener, llevar por la sangre el Guaylas para que puedas representar muy bien a los concursos. Genial. Para terminar, ¿nos podrías decir por qué Guaylas Antiguo y por qué no Moderno, personalmente? Mira, yo inicié bailando el Guaylas Antiguo, ¿no? Siempre me ha gustado el Guaylas Antiguo. Hemos estado en los concursos y aparte que es más sentimiento el Guaylas Antiguo, ¿no? Te sacas el ancho, pasas frío, pasas hambre, ¿no? Y eso te hace creer más a esto. A comparación del Guaylas Moderno que tienen padrinos por acá, por allá. Entonces, prácticamente pasan una fiesta, ¿no? Nosotros en cambio vamos a bailar a los pueblos, a representar. Estamos en eso y más que nada es por eso, ¿no? Porque iniciamos bailando el Guaylas Antiguo y pues queremos defenderlo como te acosta el Guaylas Antiguo. Genial. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!